Hola chavos yo soy Almair Lara y este es mi nuevo video El dia de hoy tengo invitado el es Agustin Bravo Bravo Bravo, bueno Agustin como estas? Bien bien, gracias Ya saben la dinamica Agustin me tiene que decir dos lugares o tres lugares a los que le echa mas coco para vestirse bien Y ya de ahi pues nos muestras tus, tus como? Outfits Outfits, exacto tus outfits Y este Naco Y ya de ahi Venga 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 Ahora Naco Y ya de ahi te damos tics de como lo puedo usar mejor Ok Agustin entonces platicanos dos o tres situaciones a las cuales pues le echas tu acá mas coco Y dices tu ahi esta bella que ya me voy al team core y no se que a ver que? Pues seria la primera cuando voy al cine Y cuando voy a una fiesta Una fiesta, perfecto a ver Novia 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 Ok Y a tu novia que te dices? Ah te dices bien padre, tu eres el amor de mi vida Claro La enamoraste por la forma en la que te digo Obvio Es un sabor Es un sabor este Para ir a la fiesta, que es lo que usas? Unos pantalones de vestir y unos zapatos Un pantalones de vestir Y la camisa Zapatos y camisa Bueno aquí me dejas a la imaginación Pues espero que sea algo Que tenga material para que Ya lo veo Ya lo veo Pero si que te parece si nos muestras su Su tics Vamos a ver mi tics Va Vamos En el primero usaría una playera que me haga sentir cómodo Y unos jeans que no sean ajustados Al igual que unos tenis que sean casuales En el segundo una camisita truco tru Acá un pantalón aquí Este bonito Y unos zapatos Algo así Formalón Hey dude Where did you buy that? Ok Avistín Entonces platícame Ese es el outfit que usas para ir al? Al cine Al cine Ok platícame Por que usas esto? Bueno pues por lo que es esta playera Me uso porque me hace sentir cómodo Me hace sentir cómodo Siento apretada Y bueno Pues me hace sentir cómodo Y los pantalones también No están entubados Para mí Y pues por lo mismo me siento cómodo Cuando vas a cine vas con la novia o vas solo? Pues solo Porque sale más barato Porque que bueno Si pudieras tener así Agustín Tu tipo de cuerpo es De acá arriba de los hombros eres más ancho Y de la cadera más angosto Que tal vez el pantalón este esté bien, porque se da volumen aquí, solamente que ya se ve un poco, la tela se ve un poco ya estirada. ¿Cuánto tiempo llevas con los jeans? 2 años, 3 años. Te ve que ya mucha batalla. ¡Ya tiralos! Exacto, ya tiralos. La playera igual, chavos, hay un tiempo de vida para las prendas y más si no les dan el mantenimiento o el cuidado que se necesita. Así que la playera igual. Yo te sugiero, si no te gustan las playeras muy detalladas, que uses una igual, aguada, que te haga sentir cómodo, pero un poco más larga, para que también te alargue porque eres de torso pequeño. Las que usamos de torso pequeño nos conviene usar playeras un poco más largas, ya sea abajo de la naga o abajo de la cadera, para que se nos vea más largo el torso. Y los jeans, definitivamente necesitas otros, por favor ya. Definitivamente necesitas que uses otro tipo de playera, ya no, ya no, no está muy, muy padre para ir al cine. Este, ¿ustedes qué opinan? Pero yo creo que no, ¿verdad? Y este, los jeans igual. El corte está ahí, está padre, pero si la tela se mira mejor, se veía muy bien, pero... Bye. Ok, ok. Praticame por qué, este pantalón. Es que este pantalón me lo compró mi mamá, acabando en casi el año. ¡Ay, el mene! El me volte. Oye. Me lo compró mi mamá. Bueno, es normal. Me lo volte, si no me lo pongo, porque la pregunta es chinga. Te puedes decir que mamá, gracias, te quiero mucho, pero ya estoy grande para mí comprarme mi ropa. Bueno, el pantalón, el color está bonito y la combinación de colores está muy bien, pero no es de talla, a pesar de que aquí te queda bien. La camisa me gusta, pero una vez más, ¿por qué no revisan su camisa? Su cuello. Tiene un botón aquí, a ver. Aquí hay un botón escondido. Este botón es para amarrar el cuello, para que se vea. Vean cómo se ve. ¿Verdad? Se ve una gran diferencia si hacen esto, con ese detalle ya la camisa se ve muy bien. Solamente que fuera el pantalón de su talla, estaría perfecto. Los zapatos quedaría muy bien, pero con otros calcetines, la verdad igual ese pantalón. Dos o cinco calcetines. Cinco calcetines, los colines pequeños. Igual desabotonarse aquí. Eso. ¿Verdad? Pelo en pecho, galán. Esto no. Ok, esto no. Esto no, pero la de aquí abajo, la otra muy bien. ¿De dos? No, no, no. Vamos a moñar. No, no. Lo aprendí. Hay que dejar la imaginación, chavos. Tampoco hay que mostrar tanto. Que no es mío no vende. Sí, pero no tanto. Y ya, este... Vamos a tener que arreglar este pantalón, por favor. Y tendremos que ver cómo se ve. Chavos, la verdad es que... Pues sí me siento un poco mal, porque... Pues... Pues Agustín, pues no se le puede hacer más a su ropa. Ayúdalo. Ayúdalo, no seas... Ayúdalo. No, está bien, es normal, chavos. Hay veces que tenemos ropa que de plano ya necesita ser cambiada o de plano remodelada. Eh... A ver, pásale, Agustín. Ven. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, como les decía, hay ropa Agustín que de plano se puede ya usar. Creo que necesitas... Este... Necesitas pues cambiar un poco tu guardarropa, no mucho, un par de jeans y tal vez dos playeritas, nada más para que sepas ya a partir de ahí qué es lo que puedes seguir comprando. A ver, platícame, ¿qué piensas tú? ¡No llores! ¡Gelio! ¡Gelio, gelio! ¡Gelio! Te voy a ayudar y este... Tranquilo. 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 Te vamos a acompañar, pues a comprar ropa con tu presupuesto, porque recuerden que no necesitan decir caro para verse bien. Vamos a optimizar este presupuesto que tienes y comprar la mayoría de prendas que se puedan. Y ustedes entonces no se pierdan el siguiente video, porque vamos a ver el resultado completo de Agustín. ¿Cómo quedó? ¡Eso! ¡Galardo! ¿Cómo quedó? Para que su novia ya le quite lo lujen aquí. Agustín. Eres Agustín, eso es como lo uso. Recuerden darle like al video, dejar su comentario, suscribirse a ustedes también. Su papá, su mamá, sus primos, sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, sus abuelos, todos su perro, su mascota, todos los recuerden. Así que yo soy de la Isla, nos vemos la próxima. Hey dude, where did you buy that?